¡Llegaremos tarde! ¡Mamá! ¡Mamá lo hizo de nuevo! ¡Se llevó otro triciclo! Cariño, ya hablamos de esto. No puedes pasar todo el día en tu dormitorio espiando a un anciano con tu telescopio. Pero mamá, algo estaba con esa casa. ¡En serio! ¿Qué fue eso? En serio. Su voz era curiosa. ¿Alguien lo alcanzó la pubertad? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? ¿O no, hijo? Tal vez deberías venir con nosotros. Oh, está muy ocupado. Tiene mucho que espiar. ¡No estoy espiando! Bueno, yo... Bueno. Está bien, hijo. Cuando yo tenía tu edad, hacía exactamente lo mismo. Claro que usaba binoculares y espiaba las adorables gemelas Jensen. Claro que ninguna tan bella como tu hermosa madre. Sé un ángel y por favor, tráeme el incisivo. Y el incisivo, no queremos olvidarlo. Elizabeth llegará en pocas horas. Si algo pasa, llama a la policía y escóndete. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Adiós!